bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo vamos a ver que podemos llevarnos por acá fg ag y llevamos munición me gusta bastante lo conozco más o menos normalmente no siempre pasa así las partidas no siempre son porque se meten tan así mire ya evil batman vamos a usar esta me gusta más parece en este caso es buena la akm es buena pero este tema mayor esto no no tenía que apuntarle alguna de las dos no puedo apuntar a ninguno vamos a ver invisibilidad pero es invencibilidad o sea es en realidad es así tenemos 8-7 esto muy bien muy bien 10-10 estamos empatados empatadísimos acá 5 minutos yo creería podemos entrar si perfectamente vamos a ir por la espalda es ahí por la espalda jiji jiji listo otro menos ya voy ya voy ya voy a uno me alcanzo a ver pues si pudimos hacerle la vuelta completa con la espalda 15-17 estamos perdiendo no puede ser la espalda 15-18-20 y lo que es que es que uno no puede ser la espalda 15-18-20 estamos perdiendo y ellos allá campeando en el sitio de a la acta no se que tenemos que hacer algo para ganar 19-20 21-22 estamos a una baja prácticamente 25-26 a una baja, estamos a una baja diferencia los compañeros como que mire estamos perdiendo tres bajas de una mire listo muy bien 27-28 una vez que se tiene 28-28 muy bien hay que esperar que salgan por acá mira ahí están todos vamos a tocarles por la espalda para podermos igualar campeando 31-30 ya hemos esperado por una baja está haciendo un terrible movimiento ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está mi nero? 33-33 estamos empatados estamos perdiendo vamos tenemos que abatirlo otra vez vamos a estar por acá estamos perdiendo 35-34-35 ¡ay no! se me cae por la espalda 35-38 ¡ay no! ¿qué pasa con los compañeritos? perdimos por cinco bajas y estaba bastante cerrado siendo sincero sale a continuar podríamos haber hecho algo mejor pero bueno no pasa nada y tuvo bastante bastante cerrada esta partida pero me gustó listo m 249 y el que les hace disparar más estable de alcance a leer que puse muy lejos listo dice 11 segundos muy bien es genial tenemos la vector y vamos a empezar otra vez que iniciar partida invisibilidad por iniciar el teléfono si estoy grabando vaya vaya para allá a ver ya mírelo listo muy bien vamos ganando aparentemente pero tenemos salud baja tenemos con la inclinación esto no menos esto no menos otro menos acá va de otro mírelo listo salgamos otra vez y entramos en este punto ahora irá salir por acá ajá nos dió la vuelta disparale 10-4 acá viene ay no casi 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 ok 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 mírelo ay no leí ay no leí listo listo vamos a ir por con esta la m4 ahí como nos va están por acá están por acá cerca mírelo otro 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 voy a cambiarlo así o así no lo sacamos de ahí listo 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 muy bien voy a estar acá vamos a ir por acá listo 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 muy bien estoy y no tiene vaya de la abuelita vaya vaya yo pedí más no creo que sí vamos a ganar mamota 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 hoy chido p ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está, acá está, mírelo 5 para ganar aparecen acá, mírelo buena racha, buena racha, muy bien hemos ganado en esta ocasión, en menos tiempo subimos de nivel, un poquito más continuar y vamos a bajarlo hasta acá una partida, muy buena partida pero entonces, no hemos subido de nivel nos falta subir de nivel bastante así que vamos a dejarlo hasta acá espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo vídeo así que adiós adiós